Tenemos que hablar de Nacional, porque en Nacional hay varios contratos que también vencen a fin de año. También vencen a fin de año. Y es el tema de Alexis Castro, para mí es un jugador que cuando le han dado continuidad ha rendido, ha rendido. Mientras le han dado continuidad ha rendido bien. También, Gastón González, se va, seguramente no ha estado a la altura de Nacional. Rubén Bendancur, termina en diciembre también. Cristian Oliva, Jeremia Recova, Zavala, Polenta, Mejía, Federico Santander, Velázquez, Felipe Cairus y Freddy Martínez. Muchachos, a Nacional se le termina el contrato de jugadores buenos, pero de un montón. De un montón. De un montón, repaso la lista, muchachos. Alexis Castro, Gastón González, Rubén Bendancur, Oliva, Recova, Polenta, Zavala, Mejía, Federico Santander, Emiliano Velázquez, Felipe Cairus y Freddy Martínez. Son un montón de jugadores que se le termina el contrato al Nacional. A mí me dicen hoy que lo de Polenta está para renovar, porque justamente vinculábamos un par de cuestiones con Cerro Largo. Me dicen que Polenta va a renovar en principio por seis meses más, que Oliva se le busca renovar ya y que a Mejía también se le busca renovar. Que los otros jugadores a renovar, pero que se va a hacer después de las elecciones, el Nacional, hay que recordar que las elecciones del Nacional son el 14 de diciembre. Pero después de las elecciones se va a trabajar en las renovaciones de Alexis Castro, Rubén Bendancur, Emiliano Velázquez, Recova y Freddy Martínez. Esos de los nombres que dimos son los que Nacional quiere retener. Esos son los que Nacional quiere retener. Y después en esta definición también.